¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Hoy nos vamos de España a Alemania y de Alemania a España para comentar dos experimentos tecnológicos vinculados a la energía que han resultado un fiasco y a pesar de que oficialmente o de una manera más o menos clara han fracasado, no dejan de ser interesantes y abren la puerta al futuro a cosas que podrían salir bien. Pero antes de eso, antes de meternos en harina, déjame nada más que dedique unos segundos muy cortos a darte las gracias por el soporte masivo que estamos teniendo en el canal en los últimos días y que está haciendo que tengamos una proyección de crecimiento loca en cuanto a los suscriptores. Según grabo este vídeo, nos quedan apenas 2.500 suscriptores para llegar al medio millón. Yo os pido de nuevo que me ayudéis a dar ese último empujón. Lo mejor que podéis hacer para ayudar al canal, esto es gratis y lo hacemos sacándole tiempo al tiempo, es que os suscribáis, que le deis a la campanilla y todas las notificaciones para que no os perdáis ni uno solo de los vídeos del cascarón, que no publicamos tantos. Suscríbete si no lo has hecho ya y ayúdanos a llegar al medio millón y con el medio millón vamos a intentar hacer algo especial una vez pasada esa cifra en cuanto tengamos el momento con toda la audiencia que podáis participar en algo en lo que podamos interactuar, que ya estoy dándole vueltas a la cabeza a ver qué podemos hacer, bueno pues eso, para celebrar el medio millón queremos crecer mucho más y mucho más rápido y la única manera que tenemos para hacerlo es eso, que os suscribáis y que le deis ese empujón al canal para que sigamos creciendo a tan buen ritmo. Y ahora si os parece vamos a ver qué es exactamente lo que ha pasado en Alemania porque es una cosa súper súper interesante tanto como para estar dentro de un vídeo de este canal y que igualmente se va a replicar pronto en España, así que doblemente interesante lo que te voy a contar. Y lo que te voy a contar es ni más ni menos que un experimento que se ha hecho en tres autobahn, en tres autopistas alemanas, en las que han decidido convertir el carril de la derecha, al final no son tantos kilómetros, estamos hablando sumando los tres experimentos en unos 40 kilómetros de tramo aproximadamente, ¿qué es lo que han hecho? Convertir el carril de la derecha en una especie de carril para camiones. Pero no solamente eso, que ya hoy en día es lo que ocurre, es que además han puesto una catenaria, es decir, han puesto un tendido eléctrico aéreo para que los camiones, mediante unas modificaciones técnicas, pudieran tener un pantógrafo, es decir, ese dispositivo que conectan el convoy con los cables para poder alimentar con electricidad estos camiones. Este es un proyecto que Siemens, el gigante técnico alemán, llevaba muchos años trabajando y desarrollando hasta que, en colaboración con distintos institutos tecnológicos del país, universidades y autoridades locales, terminó convenciéndoles de que podía ser interesante fabricar una serie de tramos piloto para ver qué tal funcionaban, con la finalidad de intentar que los camiones en determinadas zonas de alto tráfico de este tipo de vehículos de transporte pesado pudieran utilizar esta infraestructura, ¿con qué finalidad? Pues básica y esencialmente reducir las emisiones en carretera y específicamente en vía rápida, que es donde más emisiones hay de vehículos de este tipo, que en el transporte rodado europeo, pues aproximadamente suponen el 20-25% del total, a pesar de que el número de vehículos, pues, es muy inferior al del porcentaje de emisiones. Los camiones, lógicamente, por su tamaño, por el tamaño de sus motores y por la carga que transportan, contaminan unitariamente mucho más que un turismo. Así que la idea era eso, electrificar parte del recorrido. Esto no es una cosa que se haya inventado en Alemania, se llama trollebus y ha funcionado muchísimos años en muchísimos lugares del mundo, pero específicamente en las ciudades. Aquí la idea iba un poco más allá y el objetivo es eso, acabar creando una red de carriles por toda Europa, por todo el tráfico de las autopistas de Europa, para que los camiones, una vez que se metieran en estas vías rápidas, pudieran circular conectados a la red eléctrica. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque técnicamente tiene todo el sentido del mundo que si queremos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y también las partículas que emiten este tipo de vehículos con los motores diésel actuales, se electrifique este tipo de parque. Pero, como bien sabéis, en un camión cargarlo de baterías es tremendamente costoso e ineficiente sin dejar de tener en mente que efectivamente puede tener sentido que existan camiones eléctricos en determinados tipos de rutas y en determinados tipos de infraestructuras y de tipos de carga. Pero para un transporte por carretera de largo recorrido generalizado, cargar un camión de baterías de momento es una entelequia por el sobrecoste y también por la necesidad de una red de recarga muy potente para cargar estos camiones que tendría que ir aparte, idealmente la de los turismos, para no acabar saturando los puntos de carga. Puede ser perfectamente factible también, sí, es cierto, pero al final todo esto acaba pasando por un filtro en el mundo de la empresa privada que es el coste total de operaciones y no salen las cifras de un camión eléctrico sumando todos estos factores. Así que, ¿cuál es la idea base de todo esto? Pues oiga, ¿cuál es la manera más eficiente de transportar electricidad? Transportarla a través de gigantescas baterías que nos van a costar hasta una tonelada de peso o más o transportar la electricidad a través de cables. Pues la forma más eficiente y más económica con diferencia teóricamente que hay efectivamente es transportar la electricidad directamente por cables. Y esto es lo que se ha hecho en estas infraestructuras que te estarás planteando. Entonces, ¿estos camiones son eléctricos? ¿Qué son estos camiones? Pues estos camiones son camiones convencionales con motor diésel a los que se les ha puesto una batería pequeña, se han hibridado, por decirlo de alguna manera, y tienen una batería con la suficiente capacidad de carga como para poder mover los camiones unos kilómetros, pero no son camiones eléctricos, por decirlo de alguna manera, y no se van a quedar tirados nunca porque siempre van a poder tirar del motor diésel allá donde no estén sin catenaria. Si no fuera así, estos camiones estarían condenados a circular por estas vías. Y de hecho, cualquier tipo de problema técnico en un camión de este tipo que obligara a una parada podía provocar un problema importante en carreteras estas, las alemanas, que están tremendamente saturadas. Una curiosidad, por cierto, estos camiones, a pesar de que van conectados a la catenaria, pueden adelantar perfectamente. Y esto es una ventaja y un problema al mismo tiempo. Es una ventaja porque, precisamente, si hay un camión que vaya muy lento o lento por la cuestión que sea, la que sea, el camión que viene detrás, a pesar de que está enchufado en la catenaria, pone el intermitente, inmediatamente el pantógrafo del camión se retrae y el camión puede hacer el adelantamiento con total normalidad para volver al carril de la catenaria y volver a levantar su pantógrafo. Eso se puede hacer en esta infraestructura. Pero eso también es un problema en el sentido de que los camioneros tienen que estar pendientes durante todo el proceso de estar conectados al cable. Esto es, manualmente subir el pantógrafo para conectarse al cable, comenzar a circular en modo eléctrico. No hay ningún tipo de vía ni ningún tipo de canalización automatizada para llevar el camión por la línea correcta y, por lo tanto, es el propio camionero quien tiene que estar pendiente de que su camión esté conectado a la catenaria. Un extra de estrés en la conducción. Si se desconecta por lo que sea por la conducción, el pantógrafo automáticamente se baja por motivos de seguridad y se acabaría encendiendo el motor diésel. Por otra parte, igualmente también, al llegar al lugar de destino se tiene que desconectar, se desconecta y, como digo, al final el camión es capaz de funcionar unos kilómetros de una manera completamente eléctrica hasta que el motor diésel se vuelve a encender. ¿Y qué tal ha funcionado toda esta experiencia? Pues te puedes imaginar que fabricar una infraestructura de este tipo es tremendamente costosa y que, además, como es una infraestructura completamente nueva en carretera, tiene una serie de retos muy importantes a nivel de pasar todos los certificados de seguridad y todas las conformidades tanto de bomberos como de policía que patrulla esas carreteras, que no es nada sencillo. En este caso, lógicamente, se ha conseguido, como puedes ver, se ha estado haciendo funcionar esta red un par de años y, al final, la gran duda que surge aquí es si todo el coste que lleva a crear algo así, ya no sólo la propia infraestructura, sino también la modificación de los camiones, compensa en el beneficio del coste operativo de los camiones y, especialmente, igualmente, también en este caso, en los costes de las emisiones. Y lo que se han encontrado es que se han gastado 190 millones de euros y, en el mejor de los casos, se estaban consiguiendo reducción de las emisiones de aproximadamente un 20% respecto lo que había antes de que se colocara toda esta catenaria para crear estos convoyes de camiones. Que, además, es una infraestructura que, en estos inicios, está pensada específicamente para camiones de dos tipos. Los que tienen que hacer una ruta fija de no muchos kilómetros varias veces al día, ida y vuelta, tiene sentido. E, igualmente, también en zonas portuarias, ese primer transporte que va con los contenedores desde la zona portuaria hasta un almacén donde ya las mercancías se extraen y se van distribuyendo en un sistema más capilar. Para todo eso y para distancias cortas, este sistema tiene sentido también. Pero podría tener mucho sentido en el futuro si todos los países de la Unión Europea se pusieran de acuerdo para crear redes, largas redes de carretera en las que estos camiones pudieran circular de una manera completamente eléctrica y sin emisiones, como es el caso. Cosa que han hecho con mucho éxito, pero a un coste-beneficio que se considera que es inviable de momento por los requerimientos y las necesidades. Igualmente, también, está el asunto de que se supone que con lo que se ahorran los camioneros se tendría que pagar el coste de la utilización de la infraestructura e, igualmente, también, lógicamente, el coste de la electricidad y de su mantenimiento. Y no han salido los números en estos experimentos. No obstante, aquí se está experimentando, además, en otros países ya con la construcción de experiencias parecidas y lo que ha hecho Alemania directamente es decir, oye, vamos a dejarnos de teorías, vamos a fabricar esto, vamos a ponerlo en marcha, tenemos el dinero y vamos a ver cuáles son las consecuencias y las conclusiones de este experimento. Bueno, pues el experimento parece que se acerca más a un experimento fallido que a un experimento exitoso y, por lo tanto, parece que, de momento, este tipo de infraestructuras a gran escala no las vamos a ver en ningún sitio, lo que no quita que excepcionalmente puedan tener sentido en algunos lugares en concreto. Pero, ¿puede ser esta una tecnología que sustituya a la de los camiones de combustión en el futuro? Bueno, pues muchos dicen que estamos llegando a un punto en este concepto de vehículo en el que lo que estamos haciendo es, simple y llanamente, una cosa que se parece mucho al ferrocarril, pero sin las ventajas del ferrocarril eléctrico y, por lo tanto, condenado a fracasar siempre. Esto es lo que ha pasado en este caso Alemania y veremos qué es lo que pasa en el futuro. Pero todavía hay más porque los alemanes no se conformaban sólo con esto y también se han puesto a construir y a empezar a mover trenes de hidrógeno y la cosa parece que tampoco les ha ido muy bien. Uno de los grandes problemas que tienen también las infraestructuras ferroviarias es precisamente aquellos trenes que funcionan con locomotoras diésel que se quieren retirar precisamente por las normativas anticontaminación. Se supone que en Alemania tienen un plan para que en el año 2037 no haya ya ninguna locomotora diésel funcionando, algo que la mayoría de países europeos quieren replicar. Como sabéis, los trenes normalmente funcionan conectados a la electricidad, pero hay vías o tramos de vías muy importantes entre las que se cuentan, las que mueven las mercancías principalmente, que no están electrificadas. Y en este tipo de vías, pues lo que se mueven son trenes con grandes locomotoras diésel que funcionan como generadores eléctricos para mover los convoyes. Y en Alemania se pusieron manos a la obra para intentar sustituir esta tecnología con tecnología de hidrógeno y concretamente contaron con la tecnología de Alston Coradia, un tipo de tren, un tipo de convoy del que pusieron unas cuantas unidades en funcionamiento, nada menos que 14, para con una pila de combustible intentar mover estos convoyes de una manera autónoma sin tener que depender del combustible fósil. ¿Y qué es lo que ha ocurrido después de todo este tiempo? Bueno, primero de todo, tened en cuenta que estos trenes al final también acaban siendo trenes eléctricos. Un tren que lleva una pila de combustible es ni más ni menos que una batería que utiliza hidrógeno que pasado por la pila y en una reacción química con el oxígeno que toma del aire del ambiente con una serie de compresores, lo que hace es generar una reacción, como digo, que provoca la corriente eléctrica que al final acaba en una batería que mueve un motor eléctrico que es lo que acaba moviendo el tren. ¿Y qué es lo que ocurre con todo esto? Bueno, pues que en estas experiencias y después de hacer números y de hacer cálculos, la infraestructura de recarga de hidrógeno, el precio del hidrógeno y el precio de las cabezas de tren es muy superior al cálculo de trenes electrificados o trenes electrificados en el que en lugar de la pila de hidrógeno se le pusiera una batería para hacer la misma función. Concretamente, según los cálculos de autoridades de la Baja Sajonia, que es donde más se han estado moviendo estos trenes, un tren de hidrógeno tendría un coste en la infraestructura de aproximadamente 849 millones de euros, mientras que un tren completamente electrificado por catenaria serían 588 millones de euros y un tren movido por baterías para sustituir estos trenes de motor diésel tendría un coste de aproximadamente 500 millones de euros. O sea, que con el estado del arte de la tecnología actual, la tecnología más económica para sustituir los trenes, las locomotoras con generador diésel es sustituirlo con trenes con baterías. Y esto es muy interesante porque nos lleva precisamente a afirmar que no es que el hidrógeno no sirva, que no es que el hidrógeno no valga, es que probablemente estas experiencias primeras con trenes de hidrógeno ya sabemos de sobra sin el probable que van a ser deficitarias respecto a otras tecnologías que tenemos hoy en día. Lo que no quita que se tenga que seguir experimentando y se tenga que seguir investigando en hidrógeno y que los costes vayan a bajar muchísimo en los próximos años. Yo siempre lo digo por la información que manejo y por el recorrido que tenemos manejando información desde hace años que el hidrógeno a nivel tecnológico pues está aproximadamente a una distancia de entre 12-16 años de la tecnología de acumulación de energía en baterías. Dentro de unos años es posible que el hidrógeno llegue a su break-even y efectivamente comience a ser mucho más factible poderlo utilizar para mover cabezas de locomotora y otras muchas cosas. Al menos esa es mi visión con la información de la que dispongo y mi visión con la información de la que dispongo también y con esto me voy a retirar ya es directamente que aunque vamos a una época de electrificación y baterías más allá de eso todos acabaremos con el hidrógeno por cosas largas de contar que quizá sea mejor dejarlas para otro vídeo para poderles explicar con un poco detalle de por qué porque entre otras cosas hay muchas cuestiones de geopolítica metidas ahí y precisamente hablando de geopolítica en España igualmente también hay proyectos muy potentes de trenes de hidrógeno y precisamente hay una línea de trenes un tren experimental de CAF que lleva pilas de hidrógeno de Toyota que está haciendo pruebas y va a hacer pruebas en distintos sitios del país empezando por esa emblemática línea maravillosa que va de Zaragoza hasta la estación de Canfranc esa estación que desde luego merecería un vídeo del cascarón allí en Huesca puestos contándote la historia de ese lugar tan especial y que tantas cosas tiene que contar mirando hacia atrás hacia el sur y mirando hacia el norte mirando a Francia. Así que queridos amigos de momento vamos a ver qué tal va con las experiencias de las locomotoras de hidrógeno en España y cómo salen a nivel de costes pero esto es lo que ha ocurrido en Alemania con la electrificación de camiones y también con las locomotoras de hidrógeno que como digo se van a seguir probando en muchos sitios cuyas tecnologías van a seguir cambiando y mejorando de hecho tenemos una empresa española emblemática también como es Talgo que tiene un tren el Vital One que es de hidrógeno igualmente y que están terminando de preparar para empezar a vender por todo el mundo. Nada más querida familia espero que toda esta información os haya parecido curiosa e interesante los pros y los cons de cada una de las tecnologías que te he mostrado y ya sabéis si no lo habéis hecho ya y no os habías convencido todavía suscribíos al canal que tenemos muchísimas historias que contar ahora en ese segundo medio millón que queremos recorrer a la máxima velocidad para llegar a la cifra maravillosa y mágica del millón de suscriptores. Un abrazo muy fuerte querida familia y hasta el próximo vídeo aquí en El Cascarón. Hasta pronto, adiós.